Mi primera vez probando la Dyson, yo no sé si me la compré porque de verdad valga la pena o porque fue pura estrategia de marketing Yo la compré en Sephora pero realmente no fue ni tan fácil encontrarla, tuve que ir a todos los Sephoras de mi ciudad y en uno de esos la tenían Y aquí está, esta es en rosadita, el precio de esta es de $589 con taxi, fueron $609, ¿valdrá la pena? Yo espero que sí, para los hombres una PS5 para nosotras las mujeres es la Dyson y yo dije me la merezco Qué culpa de ser Virgo y creer que todo en la vida me lo merezco, ¿verdad? Pero bueno, así es como se ve, vean qué lindo Entonces este es su manguito, en total serían 6 piezas que puedes cambiar a la hora de querer hacerte tu cabello El empaque y todo se siente de súper buena calidad, es lo mínimo que esperaba por el precio que tiene esto Pero pues yo la compré para que me seque el cabello, así que vamos a ver de una vez si esto funciona Como yo no voy a hacer ondas, lo que más voy a procurar secarme es la raíz del cabello He visto en videos que era demasiado difícil de usarla, pero no se me hacen nada difícil de utilizarla, la verdad Voy a utilizar este solo para mostrarles y es que creo que si tú quisieras secarte el cabello y que te quede nada más listo Pero con volumen, el correcto sería este cepillo Para hacernos las ondas tenemos dos barritas, pero yo voy a utilizar esta que es como un poco más delgada Tiene dos flechitas y la vamos a girar hacia donde quieres que vayamos el rizo Voy a agarrar un mechón de cabello que no sea tan grande, tampoco tan pequeño Vamos a probar con este a ver qué tal, todavía el cabello estaba un poquito húmedo Entonces así es como según tiene que estar Luego intentaremos más, ok, ok Ok, no, estuvo súper fácil Un par de segundos así, cuatro, cinco, seis, siete Y llevamos el botoncito arriba para darle tres segundos con aire frío Uno, dos, tres, soltamos Mira esto La clave es que metes la penaza por abajo, pones el cabello por encima y eso sería todo Mira La verdad no se me hizo nada complicado utilizarla La clave es que según el lado a donde quieras dirigir tu mechón vas a poner el cabello Si quieres dirigir el mechón hacia el lado derecho pues mueves tu cosita hacia ahí Y no, el cabello no va a ir esta vez por encima, esta vez va a ir por abajo Y si quieres utilizarla luego del otro lado simplemente haces lo contrario y esta vez el cabello sí iría por encima Eso es el truquito, una porción adecuada, no mucho, no muy poco Ni la mismísima risita de oro se atrevió a tanto Vean Parece una peluca, el volumen Ponerla en la laca No muchacha Nunca me había hecho unas ondas con tanto volumen en casa Siento como si vengo saliendo del mismísimo salón Yo a este le llamo el cabello de telenovela Así con volumen, fresco, hermoso Si tienen la posibilidad de adquirirla yo se les recomiendo al 100 Eso de que las ondas se te van cuando te peinas A mí no me pasó para nada porque yo me peiné como 10 mil veces Y el cabello me siguió quedando así de lindo Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video.